Esta canción es de Alejandro Fernández con las imágenes de Amor Valiente, la nueva novela que arranca hoy a las 9.8 Centro en Telemundo. Pero queremos tocar el tema de este drama porque a muchos nos ha pasado. Nuestros padres odian a nuestra pareja o viceversa y no sabemos qué hacer. Por eso invitamos a la doctora Amor Cecilia Alegría, que es experta en aconsejar parejas. Gracias, chicos. Tan contenta de estar con ustedes en mi casa. Ni tanto, porque ustedes andan muy de la mesa caliente, por aquí, por allá, por allá, por aquí. Y nosotros somos celosos. Si no es porque queremos tanto a nuestras vecinas, te hubiésemos dicho, ganamos. Se la prestamos a las calientes. Muchas gracias, muchas gracias. A la mesa caliente. No confundan, no confundan. Doctora, ¿quién tiene la prioridad en este tema? ¿La familia o el amor de mi vida? A ver, me dice mami, no te quiero con esa pareja. ¿Qué le respondo? Lo principal, Carlos, sería preguntarnos cuáles son las causas por las cuales los padres se oponen de esta manera y en qué momento de la relación nos encontramos. Vamos a poner un ejemplo. Si solamente son novios de unos cuantos meses y los padres están, dale, dale, que dale, no te conviene, esa persona no es para ti, y da, da, da. Por algo será, hay que conversar con ellos, hay que averiguar cuáles son las causas. Pero si ya se casaron, los papás que digan lo que digan, ya están casados y tu pareja debe ser tu prioridad. Ahí lo ves. Doctora, yo presiento, nunca he sido celosa, pero yo presiento que con mis hijos lo voy a hacer. Porque uno inmediatamente, como mamá, es la mujer de la vida de los niños, pero en el momento que tiene novia, adiós, te fuiste. ¿Qué puede hacer uno para poder mantener el balance y decir, darle su espacio a los niños? Ay, qué linda pregunta, porque toda mamá siempre va a estar buscando, y el papá también, que los hijos tengan la mejor pareja posible. Y entonces los evaluamos con un criterio demasiado estricto. Atención, nuestro hijo, nuestra hija, tiene todo el derecho del mundo, inclusive, de equivocarse en la elección de pareja. Pero nosotros no podemos imponerle ni nuestras normas, ni nuestras reglas, ni nuestros gustos siquiera, porque son personas independientes, que tienen derecho además a volar con sus propias salitas y alejarse de la casa y a formar un nuevo hogar con la persona que tiene. Ay, yo no quiero que ríe, pero una santa y segura va a salir con una vieja. No, no, todo va a estar bien. A ver, eso ya del lado del padre y de la madre, como tal, ahora vamos a ponernos en el lado de la pareja. ¿Cómo reaccionaría la víctima? Porque es la persona que no quiere. Ajá, exacto. Como no está siendo aceptada, yo aquí lo que le aconsejo a esa persona es... ¿Regalarle chocolates, regalarle flores? Sí, demorar un cierto tiempo en conquistarse al padre y a la madre en un proceso de adaptación. Ejemplo, yo llego invitada a la casa. Les cuento que ese fue mi caso, porque mi suegra no me quería ver ni en pintura cuando antes de casarnos... ¿Pero por qué? ¿Por qué no la va a querer a usted? Ah, porque yo quería trabajar y ella quería que me dedicara a la casa. Ay, no te aburrías. Entonces, ¿qué resulta? Ella no me quería y yo decía, poco a poco me la gano. Entonces, cuando yo iba a su casa, lo hacía todo a su manera, no a la mía. Yo le decía, ¿en qué te puedo ayudar? No, no necesitas ayudarme. Pero una mala costumbre después de... O sea, uno tiene que adaptarse, pero no se trata de imponerse tampoco a esas personas. Pero piensa en lo siguiente, ¿quién trajo al mundo a tu ser amado con el que te vas a casar o ya te casaste? Esa mamá y ese papá que son los que lo han criado. Escucharon futuras novios de mis hijos. Algo así es lo que va a pasar en Amor Valiente, lo que pasa es que van a pasar muchas cosas dentro de esto. Ahora, ¿qué pasa cuando de verdad la pareja de los muchachos o de las muchachas es alguien tóxico y uno de verdad está protegiendo a sus hijos? Pero uno ciego enamorado no se da cuenta. Exacto, y ahí sí que hay un problema mayúsculo. Porque los padres no van a poder soportar la tragedia de un hombre, por ejemplo, que se va a casar con una chica o viceversa, una chica que se casa con un hombre alcohólico, drogadicto, promiscuo, que le han visto que tiene muchas mujeres o violento. Y es cuestión más de sentido común. Exacto, entonces allí los papás tienen todo el derecho de confrontar al hijo o a la hija y decirle, ok, tú estás en la parte del amor que se llama amor ciego. ¿Has escuchado a la doctora Amor en casa? El amor ciego. Ah, pero nosotros estamos en contra. Sin embargo, si quieres meter la pata, allá tú. Eso. Bueno, hay que mantener el balance, señores, y hay que darles libertad a las criaturas porque ellos tienen que cometer errores también. Sí. No llores que te faltan todavía como unos diez añitos. Ok, gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.